Con Brasilia Carga. Una de preguntas, Karina Parra de el canal WinSports, el canal que todos queremos. Gracias Pablo, profe, con la buena noche a Miguel, bienvenidos a la rueda de prensa. Profe, en este juego es de lamentarse entre comillas porque no se consiguieron los tres puntos o por el contrario pensar en que fue un punto bastante positivo viendo lo que vimos dentro del terreno de juego. En cambio, el tema de lo aguerrido que fue el equipo, de la templanza que tuvo durante gran parte del compromiso y por supuesto de unos picos altos más allá de la expulsión de Teo y demás. Y es lo que está pasando con Ángelo y otros jugadores que se han ido consolidando en algunas posiciones. Y para Miguel, pues preguntarle lógicamente por esos minutos de debut, por la confianza. Lo hablaba el profe antes de, dice que esto es de aprovecharlo y pues cómo se sintió. Principalmente, gracias. Muy buenas noches. No, yo estoy muy feliz por la valentía, el esfuerzo, el orgullo propio que tuvo mi equipo. Los jugadores se entregaron. No hay nada que recriminar ni lamentarnos. Es lo que todos los días les digo. Aquí no nos lamentamos. Lo que no hacemos en una cancha, ya en un micrófono o en un camerino no lo podemos hacer. Entonces, solo merecen esos aplausos porque si algo muestran es valentía todos los días de querer que esto cambie, de que esto mejore. Sé que esto se puede escuchar en discurso para el hincha o para el periodista o para todo, pero es una realidad. Yo vivo a diario con ellos y sé el esfuerzo, sé lo que quieren cambiar, sé lo que quieren mejorar. Y en algún momento Dios nos va a dar esa oportunidad de conseguir los tres puntos que tanto deseamos y que nos van a hacer ver mejor de lo que estamos. Bueno, para mí es una alegría inmensa debutar y más en el equipo donde me he formado. Agradecido con el profe por la oportunidad que me ha dado, por la confianza. Y bueno, la verdad es contento en lo personal. Seguiré trabajando con la misma humildad. Y bueno, se viene el clásico que es algo lindo y espero que ojalá hagamos un gran papel. Profe, Miguel, buenas noches. Felipe Espinal de Zona Libre de Humo, estamos en vivo. Profe, más allá de todo lo que vimos del partido de ida y vuelta, el sacrificio que hizo el Deportivo Cali y la parte actitudinal, ¿qué le está pasando en esos últimos minutos al Deportivo Cali? Donde al final creemos que sí, pero le terminan empatando los partidos. Profe, gracias. Bendiciones, profe. Hola, amigo. Eso le pasa en el primer segundo o en el último. Creo que las fallas nos han pasado en todos los minutos. No en este partido, sino en todos los que hemos jugado. Pero pues tengo que rescatar que con 10 jugadores jugué no sé cuántos minutos. Esos muchachos se esforzaron. No es fácil jugar contra un gran equipo como lo es Unión. Por nombre de pronto no lo valoramos, pero por juego, por temperamento, por dinámica, intensidad, el Unión hoy está mostrando su categoría, que es un gran equipo y no fue fácil jugar contra ellos. Y mi equipo mostró siempre esa valentía con uno menos y se enfrentó a nivel, a la par de ellos. Y pudimos irnos ganando. Pero desafortunadamente, pues, al final nos empatan, pero que nos da la tranquilidad que este es el camino que ellos quieren y que solo tenemos aplausos para ellos. Hola, profe Mayer Andrés, Miguel, un saludo especial, Yair Abonía, de Colmundo Deportes y el Show de la Bola. Profe, de las cosas, de las situaciones para corregir, indudablemente hacerse fuerte en esa posesión, en la tenencia, esa administración de la pelota en los últimos minutos, porque no solamente hoy ya varios compromisos donde se escapa el triunfo y máxima en condición de local. Y usted con su experiencia, esa clase de instantes, de situaciones, con Teófilo Gutiérrez, que son los líderes de una institución, de un equipo en el campo de juego, ¿qué se habla? Porque aquí se requiere también de la experiencia, pero también de un compromiso enorme para manejar situaciones. Y para Miguel, ¿qué pasó? ¿Faltó diálogo, comunicación en esa segunda anotación con Adrián Palacios? Gracias. Yair, yo aquí no hablo con Teo, sino con todos. Esto es un equipo donde tengo que tener comunicación con todos para buscarle una solución a esto. No es un solo jugador, sino todos, porque todos nos equivocamos o todos acertamos. Y en el tema de la posesión tiene razón, por momentos lo hacemos, por momentos no. Pero hoy fue un día difícil, no puedo hablar de ayer, sino de lo que viví hoy, con 10 jugadores. Mi equipo fue valiente, se esforzó, sacó su orgullo propio, contra un rival que juega muy bien, que tiene buenos jugadores, que era intenso. Y pasamos por encima de ellos en momentos en el marcador, donde lo íbamos ganando 2-1 hasta el minuto 86, 87, que nos lo empataron. Pero que te da la tranquilidad que este es el camino, que esto es lo que estamos buscando y que en algún momento vamos a poder conseguir lo que queremos. Ya al menos hoy pude tener un equipo más estable, ya no tengo los 10 o 12 jugadores lesionados que tenía. Hoy ya pude tener una defensa con más experiencia, una defensa con más nombres, se puede decir, que hoy nos dio un poquito de más solidez a pesar de los jugadores que nos hicieron. Pero que este es el camino que tenemos que seguir, sin decaernos, sin rendirnos, y que la solución la buscaremos y llegará el momento de que disfrutemos. Buenas noches. Bueno, la verdad fue una jugada muy rápida, donde tomó la decisión de salir, logró manotear la pelota y por fortuna le cae al jugador de la Unión y nos hace el gol. Seguiré trabajando para mejorar los pequeños errores y bueno, esto apenas es un comienzo para mí y la verdad me sentí muy bien. Buenas noches, profe. Buenas noches, Miguel. Natalia Cárdenas Ruiz para La Táctica. Profe, para usted, ¿dónde cree que está el problema de los jugadores? ¿En la actitud o en la aptitud del equipo? Mi equipo tiene de todo. Necesitamos un buen resultado, ganar un partido para que esa confianza sea más grande, pero mi equipo siempre tengo que darle el aplauso por el esfuerzo que siempre muestra, por la valentía, por su orgullo propio, por su rebeldía de querer cambiar esto. No puedo recriminarle nada a esos jugadores que salen allá porque los conozco y los veo todos los días, cómo se esfuerzan, cómo entrenan para que esto mejore. Y hoy fue algo de eso, de su trabajo, de que no se rindieron nunca a pesar de que tuvieron 10 en la cancha porque el compañero de ellos, Teo, los pulsaron y en muy largo tiempo los dejó con 10, pero que mostraron que podían defender a ese jugador menos que tenían y lo hicieron a un nivel muy alto. Hola, profe. Miguel, buenas noches. Carlos Llanos de Corazón Verde al Aire. Estamos en vivo en este momento para todos los hinchas del cuadro azucarero. Bueno, profe, tres empates donde el Cali reacciona muy bien en los tres partidos. Es el Cali de Mayer Candelo, es el Cali que va a ver el hincha en lo que resta del torneo de Mayer Candelo, firmado por Mayer Candelo. Y para Miguel, usted que está dentro del grupo, usted puede hablar al hincha y decirle, crean, este es el equipo, vamos a lograr estar en esa final. Gracias. Amigo, este es el equipo de Mayer que tiene que tener ganas, hambre, gloria, tienen que combatir cada partido, pero que sí tenemos que mejorar en el juego. No es el que quiere Mayer, Mayer quiere un equipo que juegue más con la pelota, que proponga más juego ofensivo, de que hagamos más toques, de que sometamos al rival con el juego, no solo corriendo. Y de a poco vamos a ir consiguiendo eso. Desafortunadamente, como te decía, pues hoy pueden haber muchas excusas, muchos paros para salirnos del momento que estamos viviendo, pero que sí tenemos que mejorar en ese tema para poderle seguir haciendo daño a los rivales. Buenas noches. Sí, la verdad que hay que creer al hincha, decirle que hay que creer en nosotros, que venimos trabajando bien. Quizás los resultados no se nos han dado, pero la verdad seguimos trabajando con la misma humildad. Y bueno, creer, lo único que queda es creer que se viene un lindo partido como lo es el clásico. Y bueno, de seguro lo vamos a romper y sacaremos un buen resultado con la ayuda de Dios. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, profe. Alfonso Morales para el Supercombo del Deporte. Profe, dos cosas puntuales. ¿Cuál es su concepto del gran momento de Ángelo Rodríguez, que viene contagiando al resto del equipo cuando de pronto el fútbol no reluce? El amor propio, como usted lo llamaba ahora, termina salvando hoy un punto como pasó el jueves anterior. ¿Cuál fue la razón de la decisión suya con su cuerpo técnico de poner hoy a Miguel como titular? Gracias. El tema de Ángelo es normal. Es un muchacho que siempre se esfuerza, siempre trabaja bien. Si algo tiene él es amor propio, sino que hemos confundido las situaciones. Lo hemos llamado un goleador cuando él no es un jugador que haga 100 goles por temporada en ningún equipo. Que ha llegado a ser goleador, sí, pero que también se le ha trabajado para que pueda conseguir goles y pueda ayudarnos a lo que buscamos nosotros. El día a día mantenemos pendiente de todos nuestros delanteros, dándoles trabajo para que cuando llegue el día de los partidos pueda haberse reflejado. Y él es uno de los que está reflejando el trabajo que venimos haciendo a diario con nuestros atacantes. Y nos da mucha felicidad por él, porque siempre lo han insultado, siempre lo han tratado mal y él ha sido valiente ante la adversidad y se ha levantado de todo eso. Y hoy está pegado a los goleadores, a pesar que no estamos de último nosotros en la tabla. Él ya lleva cinco goles en tres partidos. Y que hay que seguirle teniendo fe como le tuve yo siempre, le creí y que nos va a seguir dando más alegrías. Y lo de Sánchez, esto es de oportunidad, esto yo no le estoy haciendo un favor a nadie. Es un muchacho que tiene muchas condiciones. Y para uno tener experiencia necesita una oportunidad por primera vez. Bueno, él la tiene hoy, esperemos que la pueda aprovechar, que pueda seguir rindiendo, porque creo que hoy lo hizo muy bien y todos lo vimos. No estamos hablando que nuestro arquero Acevedo no lo haga bien, sino que lo mandamos a descansar un ratico para que tome aire, se libere de todo lo que está viviendo, porque también se estaba echando una carga que no es de él. Un arquero muy joven, que tiene mucho talento y estaba cargando un peso ajeno de todo el equipo. Y le dije que tenía que descansar y que para eso había otro compañero que hoy iba a tener una bonita oportunidad de debutar, como algún día me pasó a mí, para poder estar aquí me dieron una oportunidad. Entonces no creo en la experiencia de nadie, sino en las oportunidades. Y hoy se le dio porque tiene talento, porque creemos en él y gracias a Dios lo hizo muy bien. Hola, buenas noches. Valeria Castaño de JM Deportes. Mi pregunta es para Miguel. Miguel, bueno, sabemos que el Cali está pasando por un mal momento en donde no han conseguido la victoria. ¿Cómo está la confianza de los jugadores, usted hablando, en representación del equipo? La confianza es muy positiva. Yo pienso que a pesar de los resultados seguimos siendo los mismos, seguimos trabajando igual, con la misma humildad, con las mismas ganas de mejorar cada día. Y eso se está viendo reflejado cada vez más en la cancha, la unión del equipo, el respeto que hay entre cada uno, el apoyo. Hoy, gracias a Dios, tuve la oportunidad de debutar y la verdad mis compañeros me acudieron de una buena manera. Me sentí muy bien, me sentí apoyado por todo el plantel, por todo el equipo y ahí se ve la unión, ¿no? Se ve que somos un equipo muy unido y eso nos va poco a poco a elevar el nivel y poder salir de la situación en la que estamos, ¿no? Profesor Magel Andrés, buenas noches. Mi eterno respaldo y admiración por su trabajo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que tanto la hinchada como los directivos le aguanten el proceso? Soy eterna enamorada de los procesos y sé el proceso que usted tiene, el proyecto que usted tiene con el Cali, ¿pero usted cree que lo aguanten, profe? No sabemos. Sabemos que esto es de resultados, pero cuando uno es honesto y respetuoso con lo que hace, creo que los directivos han visto eso. El hincha, pues sí no creo que te vaya a respaldar mucho porque todos los hinchas somos emocionales, queremos resultados, queremos resultados, resultados y vivimos desde eso. Esperemos que con la ayuda de Dios esto mejore, pero que sí le puedo decir es que hemos trabajado con honestidad, con respeto, más yo que amo esta institución porque soy un hincha. No soy uno X que llegó aquí, no soy un hincha que llegué a los siete años, hice mi carrera completa y fui campeón y conseguí cosas bonitas y que hoy quiero hacer una historia también con nuestro club como entrenador que soy. Espero que el tiempo me alcance para poder cumplir los sueños que tengo con esa institución que amo y que yo solo le puedo decir de que el trabajo lo va a ver todos los días, que lo hacemos con mucho amor, con mucho deseo de que esto cambie y que esperemos que nos alcancen los resultados para seguir dando lo mejor de nosotros en esa institución. ¿Qué tal, profe? Carlos Andrés de 90 minutos. Profe, siente que Mina ya se convierte en un titular indiscutible en el lateral derecho y puede sentar a Aldair Gutiérrez. Muchas gracias. Amigo, aquí nadie es fijo, aquí todos los días lo he mostrado. Yo les dije desde el primer día a mis jugadores que el de 15 años como el de 40 tienen el mismo valor, la misma importancia para mí. Me interesa el talento de ellos y el que muestre su talento y el que lo ponga a beneficio del equipo pues va a jugar. Esto no hay edad, color, ni estatura para mí, hay talento y creo que el muchacho Mina hoy se ha ganado un lugar con trabajo, con humildad, con esfuerzo. A Aldair ahorita le tocará esperar, él tuvo su oportunidad, pero eso no significa que no vaya a contar con él. Es un equipo de 30 jugadores que tengo y que todos son muy valiosos para mí y que solo deseo que todos estén en un gran nivel para que me den el problema mío de poder escoger. Hoy estoy escogiendo y a poco lo que va mejorando, lo que va dando frutos en su rendimiento individual para que el colectivo sea mejor y esperamos de que sigamos rindiendo y los que yo ponga puedan darle la cara diferente a lo que estamos viendo hoy en resultado a este equipo. Miguel Ángel Sánchez, profesor Bayer Candelo, muy amables, feliz noche, feliz descanso. Gracias. Tu envío llega justo cuando lo necesita. Con Brasilia Carga, tu envío llega justo cuando lo necesita. Con Brasilia Carga, tu envío llega justo cuando lo necesita. Con Brasilia Carga, tu envío llega justo cuando lo necesites.